Como a las 6 y 10 de la mañana, una cosa así, empecé a oír muchos gritos, ruidos, gente que corría. Tengo el celular al lado, agarré el celular y llamé al 911. Creyendo que era violencia doméstica, que se estarían peleando, padres e hijas, no sé. Salgo de mi casa al pasillo, voy hacia el ascensor, y al lado de los ascensores están las escaleras que bajan y suben a los demás pisos. Y se me aparece una de las chicas, toda ensangrentada, pidiéndome auxilio, por favor, que llame a la policía, que las estaban acuchillando y que los bebés estaban dentro. Fui la primera que con ella se pudo contactar después de lo que pasó. Todo ocurrió a las 6 de la mañana, cuando Gustavo salía a trabajar, Marcos Ferulio ingresó al edificio. ¿Él tenía llave? Él tenía acceso al departamento, porque Romina Duzo justamente le había entregado en un momento para que él pueda entrar. Él entró, apuñaló a mi cuñado, lo hirió en el pecho y en la panza, murió al instante. Él, Gustavo, pudo golpear la puerta muy desbarradora para que le puedan abrir el departamento. Salió Romina, donde quiso cerrar la puerta y no pudo. Marcos entró. En eso se despierta Camila Duzo y al defender a su hermana la atacó a ella también, le cortó, la desgoyó. Y bueno, en eso se levanta mi hermana, Marita, y bueno, le cortó el cuello, los brazos, la espalda, está toda cosida. Ella pudo escaparse, por suerte y gracias a Dios, ella se pudo escapar. Recién se acaba de celebrar la audiencia imputativa en contra del señor Marco Ferulio, por el hecho que tuvo lugar el 24 de diciembre en el que resultaron fallecidas dos personas y heridas dos más, todas pertenecientes al entorno familiar, o que habían pertenecido, mejor dicho, en algún momento al entorno familiar de Ferulio. Concretamente atacó dándole muerte a su ex-suegro, al padre de quien fuera su pareja, también a una de las hermanas de quien fuera su pareja, ambos fallecieron. Atacó también a quien fuera su pareja sin resultado letal, afortunadamente, y también a la pareja actual de quien fuera su suegro. En cuanto a la calificación de los delitos, algunos estaban solicitando que sea femicidio vinculado. Sí, en el caso de los dos homicidios y la tentativa de homicidio en contra de quien fuera la pareja del señor Duzo, los calificamos como tradicionalmente se conocen femicidios vinculados. Esto es, que fueron realizados con el propósito de causarle un sufrimiento a quien había sido en algún momento su pareja, Romina. Es por eso que pedimos, al finalizar esta audiencia imputativa del día de hoy, que se fijara fecha junto con la audiencia para el tratamiento de la cautelar de prisión preventiva, una ampliación de audiencia imputativa para poder imputarle, atribuirle a Ferulio estos hechos. ¿Y eso será el miércoles? Eso va a tener lugar el miércoles a primera hora de la mañana. Por la situación de cercanía temporal de ambos hechos y fundamentalmente por el hecho, la circunstancia de que se trata de personas directamente vinculadas con la pareja del imputado, su padre y su hermana menor en el caso del hecho ocurrido en calle 25 de Mayo al 1600, y en el caso del homicidio de Sauceviejo, su madre y la pareja de esta. En consecuencia, precisamente es un hecho que por sus características mereció otra forma de investigación. Estamos reuniendo los elementos y en tal sentido solicitamos conjuntamente tratarlo el día miércoles, previo, en forma inmediatamente previa al planteo y solicitud de prisión preventiva que la fiscalía va a formular.